El tenista español Rafael Nadal ha dado un nuevo paso hacia la leyenda con la inauguración de una estatua con su figura en Roland Garros, que quiere rendirle el homenaje que se merece. La escultura, creada por el artista español Jordi Díez, ha sido esculpida en acero y aparece suspendido en unos cables mientras efectúa un directo, su golpe más emblemático. Tras ver su obra, Nadal mostró su satisfacción y agradecimiento ante el artista, el presidente de la Federación Francesa de Tenis y el director del Gran Slam. La imagen de Nadal quedará así para siempre junto a los mosqueteros, que marcaron los primeros años de la historia del torneo, y la del propio aviador, que da el nombre al mismo, inaugurada en abril pasado. El artista Jordi Díez ha asegurado que la idea surgió cuando el anterior presidente de la Federación Francesa de Tenis expresó la idea de inmortalizar a Nadal. El creador asegura que el motor de la obra fue la fortaleza, interior y exterior del tenista. Que Rafa se convierte en una inspiración, quizás todos sus aspectos se pueden reunir en fortaleza, en que él tiene fortaleza, fortaleza no solo física, sino más importante, fortaleza interna. Eso sería quizás el motor de la escultura. Díez empleó 800 kilos de acero inoxidable para inmortalizarle, en una obra en la que ha querido plasmar los valores que a sus ojos representan a Nadal. Porque es que aunque parezca indescriptible, hay cosas que suceden en el campo cuando juega Rafa, que yo, que mi disciplina es el arte, es la escultura, veo cosas aplicables a mi trabajo. En sus conversaciones con el tenista, Díez encontró algo que ya intuía, asegura, un personaje cercano dentro de su fortaleza. Algo que cree también intuir en el futbolista argentino Lionel Messi, a quien le gustaría algún día hacer una escultura. Gracias.